Mujer se enteró que su esposo había sido asesinado cuando llegó a la Fiscalía para reportarlo como desaparecido. Ella pide a las autoridades investigar este hecho. Unidades militares recibieron a bordo de una de las embarcaciones de guardacostas a una bebé. Su madre en proceso de parto fue recogida en Juanchaco y no aguantó a llegar hasta un centro médico asistencial. Los colombianos salieron a las urnas este domingo en segunda vuelta. Eligieron a Iván Duque Márquez como el nuevo presidente de la República. Se posicionará el próximo 7 de agosto. Personería da un reporte positivo de las elecciones el día anterior. Los errores cometidos el 27 de mayo fueron corregidos, dando un parte satisfactorio. Conozca todas las actividades que se hacen a través de la Administración Distrital, en donde primero es la gente. Secretaría de Tránsito da un reporte positivo en cuanto a la movilidad durante el fin de semana. Dos personas fueron capturadas en la ciudad por diferentes delitos. Autoridades policiales siguen trabajando para brindar seguridad a la población. Este es el noticiero de Buenaventura con Ana Milena de la Hoz Rodríguez. Muy buenas noches para todos ustedes. Vamos a una con toda la información. Mucha atención que una mujer angustiada llegó esta mañana hasta las instalaciones del CTI para reportar a su esposo como desaparecido, pues no tenía noticias de él desde el pasado sábado. Tal es la noticia que recibió que el cuerpo de este hombre se encontraba en Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues había sido asesinado en la madrugada de este domingo. Vamos con nuestro primer informe. Cuenta Liliana Cueti, a la esposa de John Harrison Ordóñez Ordóñez, que la última vez que habló con él fue el pasado sábado a las 9 de la noche, el cual le manifestó que se encontraba departiendo con algunos conocidos y que pronto llegaría a reunirse con ella. Pasaron las horas y la angustia de la mujer fue aumentando, pues no tenía conocimiento en donde se encontraba su compañero sentimental. Hoy, al llegar a las instalaciones de la Fiscalía para reportarlo como desaparecido, se enteró que su esposo lo habían asesinado, al parecer, por robarlo y su cuerpo estaba en Medicina Legal. El hecho fue registrado en horas de la madrugada del día domingo. Pues, a donde él fue a cobrar, pues hacía varios días que lo tenían, así que fuera a cobrar, pero no le pagaban. Y, pero el resto no, y allá fue a donde él fue ayer, el sábado. John Harrison Ordóñez Ordóñez se ganaba la vida con la venda de productos de aseo. Desde hace dos meses estaba en la ciudad y los sábados se dedicaba a cobrar lo que dejaba en almacenes. Su cónyuge pide a las autoridades que investigue qué fue lo que realmente sucedió en torno a la muerte del hombre. Es que investiguen a ver qué fue lo que sucedió, porque me dicen que lo encontraron por allá. Como yo no conozco, ustedes me dicen que lo encontraron, que era la madrugada de ayer, que fue una apuñalada. John Harrison Ordóñez Ordóñez contaba 40 años de edad y era natural del timbo cauca. El hecho se registró en la madrugada de este domingo en la calle Argentina, en donde quedó tendido en el suelo hasta que fueron avisadas las autoridades sobre lo sucedido. Su cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses para los trámites de rigor, pues el hoy muerto residía en la ciudad de Cali, en el barrio El Jardín, a donde será trasladado en las próximas horas para darle cristiana sepultura. Las autoridades locales quienes hicieron la inspección del cuerpo adelantan las acciones correspondientes para conocer los móviles de este homicidio. La marca Gani Buenaventura Hidagua de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. informa que la rifa del carro prevista para este 27 de junio ha sido aplazada por situaciones de fuerza mayor. La rifa del carro ha sido reprogramada para el miércoles 25 de julio del 2018 con las cuatro cifras del premio mayor de la Lotería del Valle. Unidades de guardacostas adscritos a la Fuerza Naval del Pacífico atendieron una emergencia el pasado fin de semana en el corregimiento de Juan Chaco. La idea era trasladar a una menor de 14 años de edad en proceso de parto hasta el distrito de Buenaventura. La joven, por el debido proceso avanzado que tenía de su parto, no alcanzó a llegar hasta un centro asistencial y el bebé lo tuvo en esta embarcación. Los uniformados recibieron con agrado al bebé. Hubo una llamada de emergencia en la línea 146 de la comunidad de Juan Chaco, ubicada aproximadamente a una hora del distrito de Buenaventura, pedía el apoyo para la evacuación de una mujer que se encontraba en labor de parto, razón por la cual inmediatamente a la zona fue desplegada una unidad de guardacostas que se encontraba en el área realizando operaciones de seguridad en área del marco del dispositivo electoral. Al llegar al muelle de Juan Chaco, la enfermera del puesto de salud le informó a los tripulantes que la mujer en labor de parto era una menor de 14 años de edad y presentaba dilatación de grado 6, por lo cual necesitaba llegar rápidamente a Buenaventura. El personal ayudó a la menor, acompañada de su madre, a abordar la unidad de guardacostas para efectuar la evacuación. La evacuación de guardacostas de Buenaventura de la Armada Nacional es una operación en la publicación de los personales pacíficos, atendió un llamado de emergencia de la comunidad de Juan Chaco, llegando a la comunidad de Juan Chaco, donde se encontraba una joven ya en adelantado trabajo de parto. Procedimos inmediatamente a hacer la evacuación de esta persona en una unidad de reacción rápida y llegando allá a la ciudad de Buenaventura, se adelantó el parto de la joven, teniendo que apoyar nuestra tripulación con esta hermosa labor. El teniente de Corbeta, Juan Campos, comandante de la unidad de reacción rápida, se puso al frente de la situación y recibió en sus brazos al bebé, lo cual fue de mucha satisfacción. Para mí y para nuestra tripulación, el poder apoyar a esta ciudadana de la comunidad del Pacífico Colombiano, trayendo una vida a bordo de nuestra unidad. Esta sensación de aplicar nuestros conocimientos y nuestro entrenamiento a bordo de una unidad es gratificante para nosotros y todos los tripulantes de la Armada Nacional, quienes sentimos gozo de apoyar a estas comunidades. Después del nacimiento, y como no se contaba con los implementos para acordar el cordón umbilical, la joven madre tuvo que caminar aún unida a su hija, para bajarse de la lancha, subir las escaleras del muelle y ser llevada en una camilla de la ambulancia que la transportaría hasta un centro médico de Buenaventura. La joven madre recibió la visita de los uniformados, quienes le llevaron unos regalos para su hermosa hija, quien aún no ha decidido qué nombre ponerle. Agradeció a la Armada Nacional por su apoyo en el nacimiento de su hija. Confandi me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Confandi, tu mano amiga. Los colombianos salieron a las urnas, le cumplieron a la democracia y eligieron a Iván Duque Márquez como el nuevo presidente de la República. Los colombianos decidieron este domingo en las urnas el futuro del país. Más de 19 millones de personas ejercieron su derecho al voto y dictaminaron que el candidato del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, será el presidente de Colombia por el cuatrenio 2018-2022. Duque sumó en esa segunda vuelta más de 10 millones de sufragios, 53,9% del total de la votación, que lo ratifica como nuevo ganador de la segunda vuelta presidencial. El candidato del Centro Democrático se impuso por más de 2 millones de votos a Gustavo Petro, el candidato de Colombia Humana, que sumó 8 millones de votos, el 41% del total de la votación. El voto en blanco, por su parte, sumó más de 700,000 votos y representó el 4% del total de la votación. En Buenaventura se registraron un total de 85,322 votos por candidatos, votos en blanco 1,749, votos no marcados 239 y votos nulos 1,884. Por Gustavo Petro votaron un total de 62,156 personas. Iván Duque tuvo un total de 23,166. Del perfil del nuevo presidente se conoce que Iván Duque Márquez es un abogado bogotano de 41 años de edad. Estudió el pregrado en la Universidad de Sergio Arboleda y cursó dos másteres, uno en Derecho Económico en la Americana University y el otro en Gerencia de Políticas Públicas en Georgetown University. Duque es hijo de la politóloga Juliana Márquez Toro y del político antioqueño y exgobernador ya fallecido, Iván Duque Escobar. El político bogotano está casado desde hace 15 años con la abogada María Juliana Ruiz. Fruto de ese amor nacieron tres hijos, Luciana, Matías y Eloisa. El más reciente cargo público lo ocupó como senador de la República entre el 2014 y el 2018. Curul a la que renunció en marzo pasado para dedicarse a la campaña presidencial. El nuevo mandatario que tendrá a Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta asumirá las riendas de la rama ejecutiva del país el próximo 7 de agosto. En las mañanas me gusta tomarme una buena taza de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es, uno, potente, dos, económico, tres, rendidor, cuatro, me gusta, me gusta como funciona, o sea, es un motor de alto desempeño y la duración de su repetería es excelente, es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. El personero distrital afirmó que el balance de estas elecciones fue muy positivo, mucho más que el del pasado 27 de mayo, pues en esta se tuvo la oportunidad de corregir algunos errores que se obtuvieron en las pasadas elecciones, por lo cual se da un parte satisfactorio de las mismas. Según lo manifestado por el personero distrital, los comicios electorales de la segunda vuelta se llevaron a cabo sin ningún contratiempo en el distrito de Buenaventura. En cada uno de los puestos, la mesa de justicia estuvo al tanto de las acciones o novedades que se pudieran presentar, pero afortunadamente el balance con respecto al comportamiento de la ciudadanía fue positivo. El balance es bastante positivo, considero que fue más positivo que el 27 de mayo, pues no hubo ningún inconveniente, ninguna clase, todo transcurrió normal, en completa paz y pues las personas le van a votar sin ninguna complicación el día de ayer. En algunos puntos de votación la abstención fue la protagonista. Las autoridades aducen que el Mundial tuvo mucho que ver en que la gente no saliera a las urnas. En algunos sitios de votación pues sí hubo poca afluencia, en otras sí había normal afluencia, pues podemos decir que sí que los partidos del Mundial por la hora que se están presentando pues ocurrieron y afectaron un poco las elecciones, pero en términos general pues pienso que no fue mucha la diferencia en cuanto a la abstención de la comunidad. Vimos que casi, casi fue igual al número de votación de la pasada elección del 27 de mayo. De esta manera Buenaventura le cumplió a la democracia, pues la gente asumió el compromiso con responsabilidad, lo que dejó como resultado un buen balance superando a la primera vuelta del 27 de mayo, pues todos los errores que se habían cometido en esa fecha fueron superados. Recuerde que sus giros internacionales son más efectivos en los puntos de servicio GANE y Supergiros, el convenio con financiera Pagos Internacionales. Ubíquenos en los siguientes puntos, oficina principal de GANE, Viva Buenaventura, La Catorce, Independencia Segunda Etapa, Jipes, Bajos del Hotel Cordillera, Juan Veintitrés, Juanchaco, Dagua, Bahía Málaga y el municipio de Dagua. Pagos Internacionales en GANE y Supergiros. Hola que tal amigos, nos encontramos en nuestro punto de servicio de La Sexta, donde vamos a dar inicio al sorteo para todos ustedes que apostaron, recargaron, se registraron en la página de GANE, Viva Buenaventura y Agua de Betplay, con la cual pueden ganar dinero de forma sencilla, ágil y fácil. Así que vamos a dar inicio a este sorteo y aquí nos acompaña la señorita Gloria Varela, quien va a ser la persona encargada de entregarle el premio a uno de nuestros clientes. Señorita Gloria, saque usted el premio y dele la gloria de la victoria a uno de nuestros clientes en esta tarde. Vamos a entregar un kit de Direct TV para que usted disfrute del Mundial, porque gane Buenaventura y Agua quiere consentirlo. Así que vamos a ver quién es el primer ganador de la tarde. El señor Roosevelt Escobar Martínez, con teléfono 24 29 466. Roosevelt Escobar Martínez es usted el primer ganador de un kit de Direct TV. Vamos a ver quién es el segundo ganador, señora Gloria. Dele la gloria de ganar a uno de nuestros clientes, al segundo ganador de la tarde. El segundo ganador de la tarde es el señor Carlos Daniel Bravo, con teléfono 317-772-8055. Carlos Daniel, es usted el segundo ganador de un kit de Direct TV. Vamos a ver quién es el tercero. Recuerden que ustedes también pueden adquirir los kits de Direct TV en los puntos de venta, gane, que hay en sus barrios. Vamos a ver quién es nuestro tercer ganador. Es el señor Aymer Andrés Gómez, con teléfono 318-401-9114. Aymer Andrés Gómez, es usted el tercer ganador de la tarde. Vamos a ver quién es el cuarto ganador de la tarde, con Betplay. Gustavo Viveros, con cédula 11 51439-526. Gustavo Viveros es nuestro cuarto ganador de la tarde. En la calle sexta estamos con este punto de servicios con el cual ustedes pueden venir a apostar, a registrarse y a ganar millones con Betplay. Gerson Gravenhorst, con teléfono 2417179. Jason Gravenhorst, es usted el sexto ganador de la tarde. Vamos a ver quién es el séptimo ganador. Vanessa Ángel, es la séptima ganadora, con cédula 11 02-839-294. Vanessa, usted es la séptima ganadora. Vamos a ver quién es el octavo ganador de la tarde. Señora Gloria, ¿quién será el octavo ganador de la tarde? Ariel de la Cruz, Ariel de la Cruz, con teléfono 317-377-5681, es el octavo ganador de la tarde. Vamos a ver quién será el ganador de un kit de DirecTV que entrega Gane Buenaventura y de Agua a todos los usuarios de Betplay que se encuentran registrados, que se encuentran apostando en la página. La señora Lacey Ospina. Lacey Ospina con celular 313-386-5435. Señorita Lacey Ospina, es usted la ganadora de un maravilloso kit de DirecTV para que disfrute del mundial como debe ser, así como Gane Buenaventura y lo hace. Recuerden, Betplay es la nueva plataforma de Gane Buenaventura y de Agua con la que ustedes pueden ganar millones registrándose, recargando, apostando y ganando. Betplay para que todos ustedes ganen con el mundial millones de forma fácil, rápida y segura. La marca Gane Buenaventura y de Agua de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. informa a todos sus clientes que a partir de este miércoles 13 de junio del 2018, el incentivo El Porteñito saldrá temporalmente del mercado. Cuando se produzca la reactivación del incentivo El Porteñito será comunicado de una manera oportuna. Gracias por su comprensión. Atentamente la administración. A continuación conoceremos todas las actividades que realiza la administración distrital, en donde primero es la gente. Informativo. Primero la gente. La administración distrital de Buenaventura invitó a dos grandes grupos de desarrolladores de ciudades con características similares al distrito para conocer la forma en que realizaron los trabajos en otros lugares del mundo y saber cómo se pueden aplicar esos conocimientos y experiencias en la ciudad puerto. Nos han presentado varios ejemplos, especialmente en el África, donde hay ciudades que ellos desarrollaron, ciudades que tenían problemas más graves que los que tenemos nosotros en Buenaventura. Los invitados fueron Arquitec y Translab de Brasil. Esta última se ha especializado en desarrollar la infraestructura del transporte multimodal a nivel mundial. Nos dicen ellos que Buenaventura, el caso de Buenaventura no es tan grave, que con voluntad, poniendo, concertando con la comunidad, con la sociedad, haciendo los partícipes de su propio desarrollo, podemos desarrollar Buenaventura. La prioridad de Translab es el desarrollo de la estructura económica para que las personas tengan viabilidad en sus negocios, así como también la movilidad, salud y transporte. 115 familias del corregimiento de La Delfina, ubicadas sobre la vía al mar, recibieron ayudas humanitarias por parte de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, esto dando cumplimiento a la asistencia técnica y atención a la población vulnerable, tras los hechos de orden público que se registraron en la zona en los últimos días. La Alcaldía Distrital, en cabeza de la alcaldesa encargada, ha tenido a bien dar respuesta a esa inmediatez en la que está actualmente esta comunidad. Durante un Consejo de Seguridad realizado en el lugar, la Administración Distrital estableció tres mesas para brindar una atención integral a la comunidad afectada. Tenemos que actuar de inmediato como lo estamos haciendo en este momento, para ello hemos venido a desarrollar un Consejo de Seguridad aquí en el sector. Entre tanto, la Secretaría de Salud realizará una jornada especial de atención a los pobladores de la zona. Estaremos realizando esa atención de toda la población para garantizar el tema del confinamiento y poder dar todas las garantías médicas que ellos requieran. La ruta de seguimiento a la seguridad se activó y prontamente, en conjunto con otras dependencias, la Administración realizará la atención en prevención, saneamiento básico, educación, cultura y deporte. Con la finalidad de rescatar y fortalecer en esta zona del Valle del Cauca el Día del Aijado, la Dirección Técnica de Cultura de Buenaventura está dictando un curso de elaboración de macetas, dulce que se regala tradicionalmente en esta fecha. Estamos reviviendo la tradición de las macetas para que el Día del Aijado tengan su maceta con dulce, figura. Con esta capacitación, además, se pretende fomentar y salvaguardar la costumbre que nació en el barrio San Antonio en la ciudad de Cali, transformando con las manos el azúcar y el agua en dulce de alfañique y colocándolo en un palo de maguey, adornado con elementos coloridos, para luego obsequiarlo a los aijados de parte de sus padrinos. Estamos haciendo alusivo al Mundial, con los balones, camisetas, los zapatos del Mundial y también con los instrumentos del Pacífico. La celebración que se hace desde finales del siglo XIX todos los 29 de junio fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en el 2013 y hoy es una tradición no solo de la capital vallecaucana, sino además en el resto del departamento. Es por eso que la Administración Distrital de Buenaventura busca que esta fiesta prevalezca también en la ciudad puerto. Las personas interesadas en tomar el curso en Buenaventura deben inscribirse en la Casa de la Cultura totalmente gratis. Se dictará los días martes, miércoles y jueves de 2 y 30 a 5 y 30 de la tarde. La exhibición y venta de macetas en el distrito se hará en el boulevard de la ciudad del 28 al 30 de junio. Y es tiempo de conocer cómo le fue a los apostadores en materia de suerte con los resultados de las baterías, con el patrocinio de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Chontico Día 0731, Dorado Tarde 0836, Paisita Día 2225, Cafeterito Día 3761, Astrosol 8933 del Signo Aires. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura Hidagua, una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. En ese día especial solo queremos darle gracias a Dios Todopoderoso por bendecir a nuestro padre Cirilo Montaño Torres. Hoy 18 de junio del 2018 en su cumpleaños número 105. Por tal motivo lo felicitamos sus hijos Alberto, Marino, Cirilo, Neri, Lilia, Graciela, María del Carmen, su primo Alejandro, sus nietos, bisnietos, tataranietos, su yerno Wilder Landazuri, amigos y demás familiares. Y le pedimos al Dios de la vida que le llene este día de felicidad, alegrías y muchas bendiciones espirituales de salud y prosperidad a nuestro padre que merece todo lo mejor del mundo. Feliz cumpleaños viejo querido, te amamos mucho Cirilo. Confandi me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Confandi, tu mano amiga. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión, vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Ya muchas personas están ganando dinero de manera fácil, rápida y divertida. Apuesta a la educación con BetPlay, la plataforma de apuestas deportivas que ya es sensación a nivel nacional. Y con la llegada del Mundial, Gane Buenaventura y Dagua te traen más promociones. A partir del miércoles 23 de mayo, a las primeras 500 personas que se registren por primera vez, se les obsequiará una apuesta en BetPlay por valor de 2,000 pesos. Y entre los clientes que hagan apuestas iguales o mayores a 30,000 pesos, se sortearán 10 kits prepagos de DirecTV. Ingrese a www.betplay.com.co y entérese de todas las posibilidades de los juegos, casinos y apuestas en línea que están haciendo millonarios a muchas personas. Apuesta a la tu pasión con BetPlay. Autoriza con juegos, jugar legal es apostar en la salud. ¡Qué fácil es tener razones para sonreír! ¡Qué fácil es vivir! ¡Qué fácil es ser feliz! ¡Es jugar a ser un niño! ¡Es conseguir lo que deseas! ¡Es soñar cada día! ¡Ser feliz es poder sentir el latir de tu corazón! ¡Ser feliz es descubrir el lugar perfecto! ¡Y disfrutar de los pequeños momentos! Visita nuestro centro comercial Viva Buenaventura. ¡Fácil comprar, fácil ser feliz! Conoce nuestra nueva sede, ubicada en la calle Octava, número 2B, raya 22, oficina 202, edificio Puerto Verde. Los horarios de atención serán de lunes a viernes, de 7 y 30 de la mañana a 11 y 30 de la mañana, y de 1 y 30 de la tarde a 4 y 30 de la tarde. Cambiamos para mejorar. Acércate y póstulate a nuestras ofertas de empleo. Con Fenalco, Valle de la Gente. Vigilado Supersubsidio Familiar. Corre 21. ¡Ah! Lo necesito, hombre. ¿Cómo va a estar cerrado el banco? Sí. Hola Carmen, ¿sabías que con Supergiros ahora tu banco ya tiene horario extendido? ¿Cómo así? Explíquemelo más despacio. Sí, ahora Supergiros es corresponsal bancario. Y allí puedo pagar mis servicios públicos. No solo eso, puedes pagar más de 8 mil recaudos. Y lo mejor, muy cerca y rápido. Corresponsal bancario del Grupo Aval. Y un completo balance entregaron las unidades operativas de tránsito en Buenaventura. Se traducieron que la movilidad estuvo muy bien durante el pasado fin de semana. En lo que respecta a los accidentes de tránsito se registraron tres hechos, pero ninguno fue reportado de manera oficial ante las entidades viales. En lo que respecta a la movilidad, Miguel Ocoró, comandante operativo de tránsito, manifestó que todo se llevó a cabo dentro de la mayor tranquilidad posible. En cuanto a los accidentes de tránsito se registraron tres hechos, en los cuales se abstuvieron del apoyo de las autoridades viales. Tengo que manifestarles que en materia de movilidad, durante el pasado fin de semana en el distrito no se presentaron inconvenientes. Tuvimos un control total de los diferentes puestos de votación y se pudo observar que la fiesta electoral se pudo celebrar en paz con lo que fue el tema de la movilidad. E inclusive que en algunos sitios no fue necesario cerrar como se hicieron en otras ocasiones, ya que la movilidad estuvo bien controlada por parte de nuestros agentes de tránsito. De manera extraoficial se conoció que cinco personas resultaron lesionadas en diferentes incidentes viales. Ante esto, las autoridades piden que todos los casos sean reportados, pues de esta manera se tendrán estadísticas reales en cifras de personas que han resultado lesionadas o han sido víctimas de hechos de accidentalidad. Un total de dos personas fueron capturadas por diferentes delitos en el distrito de Buenaventura, según lo afirmaron las unidades de policía. Este es nuestro resumen judicial. En el barrio del Triunfo fue capturado un ciudadano de 33 años quien estaba custodiando una volqueta blanca con rojo, la cual había sido hurtada el viernes pasado en la ciudad de Cartago. Y gracias a la efectiva denuncia del propietario, unidades policiales, mediante solicitud de antecedentes a personas y vehículos, lograron constatar que se trataba de la volqueta. Por tal razón, el capturado y el vehículo recuperado fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación. En otro caso, en el barrio del Kennedy fue capturado un ciudadano de 33 años de edad, a quien le encontraron dos salonarios de rifas impresos avalvados en 400 mil pesos, encontrándose comercializándolos sin el respectivo permiso de los entes de control. Por tal causa, el ciudadano y los elementos incautados fueron dejados a órdenes de la autoridad competente por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de árbitro rentístico. Por otra parte, se registraron cuatro casos donde ciudadanos al momento de presentarse a ejercer su derecho al sufragio se enteraron que ya habían sufragado con su número de cédula. Por tal razón, estas personas interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que delantará la respectiva investigación del caso. También se tomó como medida correctiva el retiro del lugar a uno de los testigos de la mesa, el cual portaba en el interior del colegio documentos alusivos a la campaña de uno de los candidatos, poniendo en conocimiento a los delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Registraduría Nacional. En cuantos comparentos, fueron interpuestos 23 a personas por cometer diferentes comportamientos contrarios a la convivencia pacífica, dando aplicabilidad al Código Nacional de Policía y Convivencia. Y de esta manera hemos llegado hacia la parte final de este su noticiero de Buenaventura, el informativo que todos del mundo ve. Que tengan una feliz noche.